¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien. Como siempre, yo no sé por qué me veo roja en la cámara. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el día de hoy les traigo este maquillaje que recreé, o que hice con la paleta Bare Naked de Beauty Creations. Así que si ustedes quieren ver cómo es que hice este maquillaje, pues no se muevan, quédense ahí y vamos a comenzar. Bueno, yo ya comencé con la parte del rostro, como que los correctores y las cejas. Y ahora pues vamos a empezar con lo que realmente nos importa esta vez, que son los ojos. Si quieren ver cómo me hago el rostro y demás, tengo otros videos de maquillaje. Les dejo la lista de reproducción por aquí o por aquí. Y esta es nueva, también va a ser como el demo y la primera impresión de la paleta y de la marca. Porque la realidad es que yo veía que muchas personas presumían esta marca y estas paletas. Pero en sí nunca como que las había utilizado. Y pues bueno, ya quitándole como que la cajita, viene así. Y la cajita ya en sí del producto es de metal y me parece súper, súper bonito sus empaques. Yo vi varias paletas que próximamente espero hacerles también demos y reviews. Pero hoy empecé con esta y la verdad es que sus empaques son muy, 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 muy bonitos. Y otra cosa que me gusta es que la parte de atrás, si viene como que aquí la duración del producto. Y el famoso conejito, que esto quiere decir que no prueba con animales y demás. La verdad es que yo en medida de lo posible trato de utilizar o de comprar productos, pues eso, que no te estén en animalitos. Y pues bueno, al abrirla viene así. Vienen nueve sombras, tres más grandes que las otras, no sé por qué. Obviamente viene su papelito, este protector, que seguramente no me durará más allá del día de hoy porque lo voy a perder. Y en la parte del espejito viene, pues obviamente el espejito, que es de bastante buen tamaño. Viene protegido. ¿O no es espejo? No sé. Oh, sí, sí es espejo, pero se veía raro. Viene protegido como que con este cosito, me imagino que para que no se ensucie. Y en la parte del espejito venía con este folletito. Y pues dice que son nueve colores de lujo. Y que es una cajita, pues, de sombras, obviamente. Oh, y vienen los nombres de las sombras. Pero bueno, me voy a dejar de tanto bla bla bla, porque si no, este video va a ser muchísimo, muchísimo, muy largo. Y pues vamos a empezar. La primera sombra que voy a utilizar es esta vainillita de aquí para nivelar todo el color de mi párpado. Y esta se llama In The Buff. Sí son un poquito polvositas. Pero no es así como que... ¡Uf! ¡Qué polvosas son! Ok, en cuanto a pigmentación, les hablaré de eso más adelante, cuando esté utilizando como que las sombras más oscuras. Porque esta, pues, es obviamente muy, muy, muy clarita. Entonces, pues, ni como para qué hablar, ¿verdad? Ok. Lo que noto en esta paleta es que no tenemos un color como de transición. O al menos uno que se adecúe como a mis necesidades. Pero de cualquier forma voy a utilizar esta de aquí, que se llama Fuzzy Hand Coats. Ahí me disculparán si estoy destrozando los idiomas. Pero, pues, sí. Y esta solamente la voy a poner aquí como para hacer la transición. Ok. Al final de cuentas no está tan clarita como se ve en el empaque. Así que creo que sí puede funcionar. Ok, sí me gusta. Y ahora se mató una brocha. Pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar... Yo creo que esta moradita... No sé, creo que mis tonos favoritos son los morados. Ya se habrán dado cuenta. Este tono en particular se siente más cremosito. Ya saben que en una paleta y en una marca, aunque sea la misma marca y de hecho aunque sea la misma paleta, las fórmulas entre los colores pueden cambiar. Entonces no todas las sombras van a ser iguales. Ni todas van a pigmentar igual. Ok. Pues así que digamos que está muy pigmentada. Creo que no. Lo que voy a hacer con esta sombra es que la voy a colocar en todo el párpado móvil. De esta forma. Saben que estas es de las sombras que van tomando pigmento conforme las van aplicando. No sé si me explico. Como las bases. Ven que hay bases que te aplicas una capa y si tú quieres mayor cobertura le aplicas otra y así. Pero no se ve como la plasta. Bueno, lo mismo con estas sombras. Como que tú vas controlando la pigmentación. Pero así te pongas como que muchas capas. No se ven pastosas. La verdad es que están muy, muy, muy bonitas. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora lo que voy a hacer es con esta sombra negra que al parecer tiene destellos. Esa voy a tomar muy, 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 muy poquitito para dar profundidad en la parte exterior de nuestros ojos. Ok, esta está mucho más pigmentada como pueden ver que las otras. La voy a trabajar con más cuidadito porque solamente quiero muy poquito profundidad. No quiero que se vea mucho el negro. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la misma sombra moradita que tomé para poner en la parte de arriba. Para ponerla en la parte de abajo. Hacer como un espejo de lo que hice arriba. Y ahora, ahora sí con el dedito para ver qué tal pigmenta con el dedito. Voy a tomar esta sombra brillosita, rosita. De aquí que se llama Satin Sheets. Y la voy a poner solamente en el centro de mi ojo. Como para iluminar. Ok. 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 Y con el mismo dedito lo voy a difuminar para que tampoco se vea ahí como que el paruchazo de brillos. Y como veo que sí está lo suficientemente pigmentada. Con el mismo dedito lo voy a poner aquí en la parte interna del lagrimal como iluminador. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojito. Ahora vamos a pasar ya a los últimos detalles que es como el iluminador, las pestañas, blush y bronzer, iluminador y listo. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. No olviden que si fue así me dejen sus deditos arriba y compartan este video.